Melodía de Amor Melodía de Amor Melodía de Amor Brasca Otra vez Cuando te conocí Me enamoré de ti De ti, de ti Y cuando te besé Debes ser No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Amor, me quieres tú Si amor, te quiero yo Por siempre la ilusión A Melodía de Amor A Melodía de Amor A Melodía de Amor A Melodía de Amor Gracias por ver el video